hola bienvenidos a este capítulo en donde vamos a trabajar con un archivo que no hemos visto que se llama el archivo colors bueno primero la historia de este archivo porque lo vamos a utilizar cuando estamos trabajando la parte de diseño a qué me refiero con la parte de diseño cómo se ve cómo se ve nuestra actividad y nuestra aplicación o las ventanas de nuestra aplicación en muchos casos lo que hacemos es utilizar imágenes a veces colores a veces hay gente que utiliza fuentes cuando sabemos que de todas maneras no es recomendable más que usar la de roboto la que nos proporciona android pero dentro de esa parte de diseño tenemos a veces algunas pautas pautas que a veces no conocemos o se nos hace más fácil una de esas pautas es el archivo color el archivo color es un archivo que por defecto no aparece en android no está lo tenemos que crear nosotros pero android sabe que puede estar y en ese archivo lo que hacemos es colocar los colores podemos utilizar sabemos que hay clases una clase color que nos permite poner punto red punto blue y así podemos utilizar colores pero poner el código en programación no es lo ideal se recomienda trabajarlo con el xml sabemos que cualquier cosa que sea programación va por pasa por un proceso por el procesador y pues como en memoria en cambio por el xml la verdad se reduce mucho eso y dependiendo del tipo de aplicación se puede notar eso en el rendimiento entonces cómo lo hacemos bueno lo hacemos de una manera muy sencilla hay que entender que hay una carpeta que se llama res de resource de recursos y dentro de esa carpeta vamos a tener siempre todos los recursos bueno hay otro directorio muy interesante que es el valus en donde vamos a encontrar los valores en principio sabemos que hay un archivo que se llama strings que sé yo creo que es los archivos más conocidos en android y después hay uno que se llama styles bueno en ese mismo directorio nosotros podemos dar clic derecho a valus decirle que vamos a crear algo nuevo un archivo nuevo y decirle que vamos a crear un xml de valores esta opción es la que podríamos seleccionar y nos va a pedir el nombre el nombre podría ser bueno tiene que ser valus entonces le damos finish y ya sabemos por defecto bueno android ya sabe por defecto que vamos a meter recursos por eso nos pone digamos este ser etiquetado básico ya que tenemos esto ahora lo que hacemos es crear un color en realidad no hay límite podemos crear los colores que se nos dé la gana o sea que podemos crear 700 mil si queremos colocamos la palabra item le damos autocomplete o sea le doy enter para que me autocomplete y le puedo colocar un nombre puede ser blue pepito o sea no tiene que ser blue a fuerzas o sea no hay que confundir lo importante puede ser un nombre contraseña si tú quieres este azul azul burbuja este pared lo que tú quieras pero en principio se acostumbra poner pues obviamente un nombre que tenga que ver yo lo voy a dejar con azul aunque la verdad no voy a usar el color azul pero ahorita vemos eso y después hay un atributo que es el type en donde nosotros le indicamos de qué tipo es este ítem este ítem va a ser un color ahí está y finalmente cerramos y en medio entre la etiqueta ítem de apertura y la etiqueta ítem de cierre vamos a colocar un color como qué color bueno no lo sé vamos a colocar el ff que más sería un tipo ff 99 vamos a colocar cc y 00 este sería un verde entonces vamos a guardar y ya tenemos declarado un azul pero en realidad no es azul si mis cálculos salen bien creo que esto es un verde bueno lo interesante de esto es que podemos agregar toda la gama de colores recuerden que al estar utilizando este tipo de formato para los colores podemos agregar digamos nuestra paleta de colores y la podemos utilizar cuando nosotros queramos como la vamos a utilizar de una manera muy sencilla vamos a el archivo xml aquí está y vamos a cambiar el fondo del linear layout si les parece cómo lo vamos a cambiar bueno accedemos a la propiedad color bueno sería en este caso background ahí está luego seleccionamos de dónde vamos a sacar el color lo vamos a sacar del directo en este caso del archivo color y luego le decimos que nos despliegue las opciones en teoría debemos tener la opción blue ahí está la que declaramos le damos enter vamos a guardar y vamos a la parte de diseño y es verde exactamente como les comentaba aquí está la opción de el verde entonces esta sería la forma correcta de utilizar colores dentro del diseño de nuestra aplicación no colocarlo o hard codear como se dice o hard code este código ponerlo directo aquí porque imagínense tendríamos que hacer eso para cada elemento es muchísimo más fácil acceder a un directorio de recursos en donde ese directorio de recursos tiene un catálogo y ese catálogo tiene todos los colores que nosotros ya declaramos en realidad esta sería la buena forma de hacer las cosas respecto a la parte de los los colores en el diseño de android recuerden que si les está gustando me gusta compartir manita arriba y se les agradece nos vemos en el siguiente capítulo